Entre los innumerables edificios privados y oficiales que forman la capital de España, hay uno al que estoy unido por vínculos inseparables y al que he dedicado toda mi vida profesional. Se levanta precisamente a pocos pasos de esta gran avenida. Es la Escuela General de la Policía Española. En la fachada la bandera desplegada al viento luce para todos y nosotros señalándonos que hoy es el día tan esperado. También las autoridades superiores nos han honrado con su visita para dar realce con su presencia a uno de los actos más trascendentales de la escuela. Los siete primeros números de la promoción van a ser destinados por orden superior a formar parte de la Brigada de Servicios Especiales. Aspiración máxima de todos. Un galardón conquistado brillantemente tras noble y enconada lucha de estudios con sus demás compañeros. Mientras los coches oficiales aguardan en la calle, en el interior de la escuela se celebra la Santa Misa.